Seguí trabajando para el partido que viene. ¿En qué tanto cuesta este resultado? ¿Qué pudieras encontrarte con el gol? Me cuesta mucho porque queríamos ganar, pero bueno. Más sentimientos. Exacto, nada. Vamos a seguir aquí con más Alberto Quintero. Alberto, buen partido, buen partido. Se vio un Panamá que fue agresivo, pero el balance después de esta derrota. La verdad que no vamos con un mal sabor de boca. Yo creo que se hizo un grandísimo esfuerzo. Yo creo que todavía tenemos una oportunidad en casa. Puede pasar cualquier cosa. Hay que seguir trabajando. Esto no se acaba aquí. Ahora hay que ir a casa y tratar de ganar y esperar el resultado. Se va triste el equipo, pero igual se jugó un buen partido. Sí, nos vamos muy tristes. Es una pena ese gol, que nos mete Chilena un golazo. Tiene mérito, pero la verdad que estábamos bien parados, bien ordenaditos. Y que nos hagan un gol así es mucha tristeza porque el equipo estaba trabajando muy bien en defensa. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando y seguir mergando muchas cosas. La primera parte del herrito. ¿Qué pasó en ese primer tiempo? Bueno, por acá tenemos a Gaby Torres. Gaby, ha sido un partido complicado. No se puede sacar los tres puntos. Se luchó, se intentó, pero al final no se da el resultado. Sí, yo creo que el equipo mereció más que perder. Hemos empatado el partido en el momento justo. Y bueno, la verdad un golazo de México. No tenemos nada que hacer, pero hay que seguir luchando. Todavía hay vida y mientras haya esperanza pelearemos hasta lo último. Hay que pelear el día martes. Hay que hacer el llamado a la afición también para que vaya a apoyar independientemente de lo que pase. Sí, necesitamos que el estadio esté lleno para que nos empujen. Nosotros necesitamos esos tres puntos y vamos a ir por ellos.